Hola, soy María y os voy a ayudar con la vuelta a tu corte, con 5 consejos prácticos para sacar tu mejor versión. Yo empecé a cuidarme siguiendo estos 5 pasos. El primero y más importante para mí es tener una motivación. La mía es sacar mi mejor versión, liberando todo mi potencial para dar lo que no arde mí. El segundo punto es apuntármelo en mi agenda, porque siempre en nuestro día a día hay mil cosas que hacer y siempre pensarás que hay cosas más importantes que cuidarte. Por ello, yo te propongo que te lo apuntes en tu agenda y así recordártelo siempre que puedas. El tercero, elige un deporte que te ayude a combatir el estrés. Mi secreto es el body pump. Es un entrenamiento físico que combina las actividades propias del fitness con rutinas de levantamiento de pesa. A mí personalmente me encanta. Yo empecé a entrenarme con el body pump para tonificar mis músculos y recuperarme después del embarazo. Y es que con una zapatilla que no dañen tus articulaciones, que estés cómoda, una camiseta y unas mallas, podrás empezar a entrenarte. Pero recuerda, es muy importante siempre que elijas prendas, que te sienten bien y que tú te veas bien. Cuarto, elige un lugar que te inspire y disfruta. Yo elegí body pump porque puedo siempre decidir en qué momento quiero hacerlo y cuándo quiero hacerlo. Disfruto al máximo realizando mi entrenamiento al aire libre, poniéndome la música que me gusta. Combinando rutinas explosivas de deporte y de tonificación, con una duración de 30 minutos y más o menos 5 días a la semana. Así ya estoy lista para continuar mi día con vitalidad y energía. Quinto, tener una dieta equilibrada y saludable. Crear hábitos saludables te ayudará a tener energía durante todo el día y contribuirá en tu bienestar físico y mental. Y estos son mis 5 pasos que me ayudan a cuidarme y a cuidar de los míos. Siempre hay tiempo para ser mi mejor versión.